Este solo pienso que, solo puedo ver allá Donde la luna es un horizonte más que alcanzar Paso a paso siempre voy, construyendo mi ofrenda Tropezado constantemente con lo que sueño Es imposible de lograrlo sin, tal vez con ambición Es la razón de la vida Me pregunto cómo hallar, un espacio en que confiar Si es necesario, que mis palabras hablen por mí Cómo poder aparentarlo, si no lo puedo ser Cómo expresarlo sin seguirlo, esto no puede ser Es imposible de lograrlo sin, tal vez con ambición Es la razón de la vida Es duro estar en soledad, es reprimir el corazón Es caminar sin libertad, es destruir lo que no está Mira a mis ojos y verás Es demasiado ser el mismo Me pregunto cómo hallar, un espacio en que confiar Si es necesario, si es necesario Que mis palabras hablen por mí Cómo poder aparentarlo, si no lo puedo ser Cómo expresarlo sin seguirlo, esto no puede ser Es imposible de lograrlo sin, tal vez con ambición Es la razón de la vida Es duro estar en soledad, es reprimir el corazón Es caminar sin libertad, es destruir lo que no está Mira a mis ojos y verás Es demasiado ser el mismo Es tremendo en soledad, es reprimir el corazón Desemple indignado, si no lo puedo ser